Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Díaz y quiero darles la bienvenida a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria que lleva por título La Unidad y las Relaciones Rotas. ¿Sabían ustedes que la palabra sinceridad viene de que en la antigüedad había gente que hacía ídolos? Y cuando hacía los ídolos y estos se dañaban, le colocaban cera y los volvían a vender como si fueran nuevos. Y entonces cuando la gente quería algo original pedía que fuera sincera. Muchas veces las amistades o nuestras relaciones se rompen y a veces quedan agrietadas, pero en el repaso de la lección de Escuela Sabática esta semana veremos cómo restaurarlas para que puedan quedar como si fueran nuevas por la gracia de Dios. Así que bienvenidos, entren a nuestra página en Facebook, pueden hacer un comentario, darle un like y entonces acompáñennos para disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y esperamos que haya bendición en el repaso que haremos de esta lección de Escuela Sabática. Gracias por continuar con nosotros en nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. En estos momentos vamos a tocar el tópico de la unidad y las relaciones rotas. Y hemos invitado a tres amigos para que nos acompañen, comenten con nosotros, nos cuenten sus experiencias y lo que han encontrado en su estudio de la lección de esta semana. Yo voy a pedirles que ustedes nos se presenten para que puedan decir su nombre, de dónde vienen, a qué se dedican y entonces podamos iniciar esta conversación. Adelante. Perfecto. Mi nombre es Héctor González, González Alemán. Soy estudiante de la maestría aquí en la Universidad de Montemorelos. Soy de la ciudad de Coatzacoalcos. Actualmente me desempeño en el área laboral educativa. Estamos ahí dando clases a los estudiantes de preparatoria y universidad. Ok, bienvenido. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Ortiz Salomé. Soy maestra de educación primaria y yo vivo aquí en Montemorelos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aroldo Tello García. Soy originario de la Ciudad de México y también me desempeño como profesor de música. Ok, pues bienvenidos. Y para iniciar, pues qué mejor manera de comenzar con una oración y vamos a pedirle a la dama que nos acompaña, si nos puede dirigir en oración, por favor, maestra. Claro que sí. Querido padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias, porque durante esta semana en el estudio que tuvimos, pudimos aprender algo muy importante, un aspecto muy importante para nuestra vida espiritual. Abre nuestros corazones para poder comprender el mensaje que tú nos has dejado, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, esta semana estuvimos sesión acerca de la unidad, es el tópico que estamos sesión en términos generales y abordamos este asunto de las relaciones rotas, ¿no? Yo creo que aquí todos nos ha pasado, ¿no? Que nos hemos peleado con alguien, ¿no? Y la lección nos lo presenta desde varias perspectivas. La primera tiene que ver con un evento que se nos narra en el libro de Hechos, el capítulo 15, los versículos 36 al 40. No lo vamos a leer, luego lo pueden leer en sus casas aquellos que deseen leerlo. Y es sobre Pablo y Bernabé, que eran dos líderes muy importantes. En algún momento ellos invitaron a un joven que se llamaba Marcos para que los acompañara. Pero resulta que durante el viaje, pues, aquel muchacho quizás sintió el peso de lo que era el viaje misionero, se lo hizo muy pesado y dijo, no saben que yo me voy. Y los dejó. Y entonces resulta que menciona a partir del versículo 36 que ellos acordaron volver a visitar las iglesias. Y entonces resulta que, pues, Pablo dice, bueno, vamos a volverlas a visitar. Y Bernabé dice, bueno, vamos a llevarnos a Marcos. Y entonces Pablo dice, no sabes qué, Marcos no va. No, pero pues, no, lo estoy diciendo en mis palabras, ok, lo pueden leerlo leer en la versión de Nelson Díaz. Y entonces resulta que Pablo dice, no, no, no va con nosotros porque él nos abandonó. Y entonces Bernabé dice, oye, pero espérate, que eran oportunidades. Y estos dos grandes misioneros que también eran amigos parece que tuvieron una discusión tan fuerte que se separaron. Pablo agarró con otro misionero y Sila, perdón, Pablo se fue con otro misionero y Bernabé se fue con Marcos y continuó el viaje. Entonces quizás la primera pregunta que vamos a hacer en el contexto de lo que estudiamos, ¿cómo nos podría ayudar este asunto de la unidad y este caso a restaurar esas relaciones rotas? Hablamos de una amistad, ¿no? ¿Qué podríamos aportar en ese sentido? Pues lo que, según lo que estudiamos esta semana, pues Pablo predicaba acerca de la gracia y del perdón. Así es que a veces nosotros mismos podemos olvidar olvidarnos de lo que predicamos y en este caso pues estaba ahí claro, ¿no? Y por algo está ahí registrado en la Biblia. Así es que Pablo tuvo que haber reflexionado sobre lo que decía y sobre lo que hacía y al final de cuentas pues le dio una oportunidad a este joven, como muchas veces nos las van a dar a nosotros, ¿verdad? No somos perfectos, podemos tener algunas fallas, pero Pablo fue congruente con lo que predicaba y lo que pasó con este señor, este joven, ¿verdad? Que en algún punto tuvo alguna falla y este y tenía una, tuvo una discusión. Entonces Pablo pues perdona, ¿verdad? Termina por perdonar a este joven, le da otra oportunidad y pues aquí la Biblia registra que fue también muy útil, dice aquí, para la predicación del Evangelio. Yo creo aquí que es un problema muy común en las iglesias, ¿no? No se han dado cuenta en las iglesias en las que tenía la oportunidad de estar, incluso cuando yo estaba más jovencita, los adultos y los jóvenes, ¿no? Hay como que cierto conflicto, cierta tensión ahí porque a veces no se tiene la confianza o de pronto pues como jóvenes los muchachos tienen muchas ideas y quieren hacer grandes cosas y en una de esas se equivocan y pues ya los mayores como que tienen luego sus reservas y aquí Pablo pues nos deja un buen ejemplo y Bernabé, el otorgarle la confianza a los muchachos, el seguirlos como monitoreando, seguirlos guiando y pueden haber grandes resultados. En el caso de Marcos pues se dice, pues fue muy útil para el ministerio, se le dio una oportunidad, se le otorgó el perdón y la confianza. Entonces ahí creo que son dos buenos puntos, ¿no? Para establecer ahí una reconciliación que hay en cierta forma como por edades, ¿no? En las iglesias, entre los jóvenes y los adultos de la iglesia. O sea, otorgar confianza, perdón en el caso de que el muchacho se equivoque, ¿verdad? Y seguir como que orientando, tutoreando a esos muchachos que en algún futuro no muy lejano van a ser los líderes de nuestra iglesia. Bueno, pastor, si me permite, percibo un fenómeno extraño en la Biblia. Los personajes bíblicos los vemos como personas hasta cierto punto que hasta superhéroes son. Y llegamos a creer que son personajes que no tuvieron ningún problema, personajes que fueron ejemplos a seguir. Sin embargo, cuando vemos la historia de Pablo con Bernabé, con Juan Marcos, nos damos cuenta que eran seres humanos como nosotros, que tenían problemas en el momento cotidiano de vivir, tenían ciertas dificultades, ciertos roces, pero también Pablo entendió que era necesario, a pesar de los problemas, una restauración. Y la historia la conocemos, nos damos cuenta de los avances que se obtuvieron, pero todo fue a causa de la restauración. Me pregunto qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho no, se equivocó Juan Marcos, y pues el concepto que tengo de él ahí se queda. Pues la obra no hubiera seguido como la conocemos. Yo creo que es importante eso. Y me gusta lo que dice, lo que usted está mencionando, segunda de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, reconocemos a un Pablo que reconoció su error y buscó la restauración. Es lo que nos falta, la humildad para quizás buscar la restauración unos con otros. Ahora, eso es cuando hablamos de gente cercana, pero la elección también abordaba un tópico que tiene que ver con un esclavo, con un esclavo que escapa de su señor. Y entonces, este esclavo llega a ser cristiano, llega a ser conocido de Pablo, y entonces Pablo le escribe una carta al dueño y se la manda con el mismo esclavo para que pueda ser aceptado por la situación que involucra lo que había pasado. ¿Qué lecciones podemos extraer de este caso de, ya no es familia, es una relación, vamos a decirlo, laboral, que nos podrían ayudar para restaurar nuestras relaciones quizás laborales o relaciones con otras personas? ¿Habrá algún principio, algo que podemos sacar de esta historia? Yo creo que podemos obtener muchísimos. Esta carta a Filemón es una de las cartas más pequeñas que la Biblia tiene, pero con lecciones y enseñanzas interesantes que pudiéramos demorar todo el día platicando, yo creo. Onésimo, un esclavo, huyendo, escapando, la esclavitud era lo peor que podía existir, traían marcas en señalización de que toda la vida le iban a hacer. Sin embargo, cuando se encuentran con Pablo, el versículo 1, el versículo 9 en esta carta a Filemón, es interesante la manera en cómo se presenta a Pablo. Pablo le dice a Filemón, amigo, compañero, te quiero, sin embargo, yo también soy prisionero, prisionero en Jesucristo. Es decir, lo que primero Pablo hace es ponerse en el lugar de Onésimo. Es decir, yo también soy prisionero, solamente que tenemos causas diferentes. Y pues la carta explica la manera en cómo es que Pablo trata de resarcir ese daño entre un siervo y un amo. Y Pablo estaba consciente de que las relaciones sanas permitirían en una vida laboral tener mucha mayor producción. Entonces, cuando le manda la carta a Filemón a través de Onésimo, todavía en el versículo 18, 19, 20, expresa la manera en que si he causado algún daño, pues yo te lo pago. O sea, porque él dice, es importante tener las cuentas claras, sanas, porque para una situación laboral es importante que todo sea transparente. Así que si hay una deuda, yo la pago. Pero no se te olvide que pues tú me debes favores, ¿no? También allí, muy importante que él dice, trátalo. O sea, ya Onésimo, al Pablo enviarlo, ya lo estaba enviando, no como que, bueno, que recibelo otra vez como tu esclavo. No. Recibelo como si fuera yo el que va. Así es. Y, o sea, había una relación especial entre Pablo y Filemón, como un amigo, ¿no? No era, entonces, hay un principio ahí muy importante. O sea, trátalo como un hermano, como, no como tu esclavo, como tu trabajador. Ya es otro concepto. Entonces, el cristiano, cuando tienes, o sea, a tus, ¿cómo se dice? Subalternos, no es en ese trato injusto, indigno, indigno. Que a veces busca oprimir, ¿no? Sí, que busca la opresión. No, sino un trato entre hermanos con amor. O sea, aquí la palabra también es con amor. O sea, tratar a las personas con amor, como hermanos en Cristo. Entonces, ahí es la clave, ¿no? Y volviendo al tema un poco de lo que decimos ser, ¿no? Filemón era un miembro muy respetable en su comunidad. Era encargado de la comunidad donde estaba, cristiana. Entonces, era decirle a Filemón, oye, nosotros predicamos una cosa. Y no podemos hacer otra. Pues, no podemos hacer otra. Entonces, Pablo le recomienda y le pide de una manera muy atenta, muy amable, muy amorosa, que ya no lo reciba como esclavo. O sea, que lo reciba como un hermano, como si fuera mismo Pablo. Entonces, es mismo estar en la congruencia de lo que decimos con lo que hacemos. Y ahora también, creo que no era algo fácil, porque, por ejemplo, él se había escapado. Era un fugitivo. No sabíamos. O sea, Pablo realmente no dice, ahí no dice si robó, no robó, qué le hizo, qué destrozo. No se sabe, la Biblia no lo dice. Sin embargo, o sea, ahí es donde viene también otro asunto, el perdón. Porque había una relación rota allí, el trabajador había fallado. Él había fallado. Y entonces, necesitaba haber un perdón y una restauración, pero diferente. O sea, no te voy a, bueno, te acepto, pero con condiciones. O sea, era una aceptación. Restauradora. Restauradora. Muy bien, pues hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro programa. Vamos a ir a un corte. Y antes de ir al corte queremos dejar una pregunta. ¿Habrá algún don espiritual que pueda ayudar en este proceso de la reconciliación? Les dejamos la pregunta. Nosotros regresaremos y entonces vamos a platicar acerca de qué don espiritual podría ayudar en la restauración de las relaciones rotas para lograr la unidad que tanto buscamos en Cristo Jesús. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Bien, dejamos una pregunta en el aire, porque en ese asunto de la restauración pues entendemos, lo estudiamos en la lección de Escuela Sabática también en 1 Corintios 12, 1 al 11 se habla de los dones espirituales y la pregunta sería, dentro de esa multitud de dones espirituales, ¿cómo nos podrían ayudar esos dones en este proceso de la restauración de las relaciones rotas? Y por ende, ¿cómo nos ayudan en este proceso de la unidad? ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Bueno, pues hay muchos dones, ¿no? La Biblia menciona muchos y a veces queremos o nos gustaría tener de los dones más llamativos. Sin embargo, enfocándonos en la lección, ¿cuáles nos servirían para facilitar lo que es el perdón y el restablecer las relaciones rotas? Menciona dos, que son las palabras de sabiduría y el cerrimiento de espíritu. Entonces, estos dones son como ocultos, pero si nosotros le pedimos a ellos tenerlos, a veces somos muy prontos para responder sin pensar, sin haber, y ahí es donde un pequeño conflicto, una cosa tan insignificante se puede hacer un conflicto mayor. Entonces, estos dos dones creo que son clave en esta situación. Las palabras de sabiduría, porque a veces es difícil saber cómo decir las cosas. Y lo del discernimiento de espíritu, para quizás algunos que no entienden o no tienen perdón relación con este término, tiene que ver con esa capacidad de identificar qué está pasando con las personas. Uno dice, mira, aquel se siente mal y uno dice, pues yo lo veo igual. Y no, es gente que tiene esa capacidad de observar actitudes que no son tan evidentes y que en un conflicto son importantes identificar. ¿Alguien más tendría otro comentario? Tiene también que ver con la personalidad, ¿verdad? Cada quien tiene personalidades diferentes, algunos son más explosivos, otros más reservados. Y esa capacidad de discernir, de observar, esa observación. Oye, esta persona a lo mejor trae algún problemita, o hay que preguntarle que tiene, ¿no? Hay gente que va muy rápido y se enfoca en otras cosas, pero ese don es de personas muy introvertidas que observan bastante. Muy tranquilas, diría. Muy tranquilas, ¿verdad? Sí, me permite, me gustaría, aunar solamente a lo que comentaron mis compañeros. Primeramente, es necesario entender que no hay dones grandes, no hay dones mayores, ni dones pequeños. Y a veces los seres humanos los catalogamos así. Identificamos a una persona con un don, una amor predica, y decimos, ¿cómo me gustaría ser como él? Y es un don grande, un don que... Visible, digamos. Visible. Y pudiéramos clasificarlo como un don mayor, sin embargo, no lo es. Aquella hermana que está detrás orando por ese pastor, tiene la misma validez de ese don, porque la transformación que va a hacer el pastor a través de su predicación, no la hace él, la hace el Espíritu Santo, que es el que concede los dones espirituales. Es decir, no hay don grande, don pequeño, todos los da Dios, y todos son para su servicio, para la propagación del Evangelio, y para el pronto regreso de Jesús. Sí, efectivamente, pero definitivamente en este caso, pues, podemos mencionar esos dos, ¿no? Y quizás identificar qué dones tenemos, ¿no? Y cómo los podemos usar para la reconciliación. Hay personas que tienen el don de la predicación y son muy dadas a abordar los temas de la reconciliación. Entonces, oye, hay problemas en una comunidad de fe, pues, invita a un pastor que, teniendo el don de la predicación, también tenga esa capacidad de abordar el tema, el tema de qué, de la reconciliación, y podría ser una buena manera. Muy bien, y entonces, ahora vamos a pasar a otro tema que también abordó la lección de Escuela Sabática, y que tiene que ver con este asunto del perdón. Pues, todos decimos a ver qué es perdón, ¿no? Pero, ¿cómo entender el perdón en este contexto de la reconciliación? Porque aunque la lección se titula la unidad y las relaciones rotas, pues, entendemos que es buscar la restauración de esas relaciones rotas para aquella unidad. ¿Cómo no entendemos el perdón en este rol de la restauración? Fíjate que lo que yo pude entender o lo que más me llama la atención es que el perdón es una decisión. Uno decide perdonar. Así como uno decide amar o enojarse, uno también decide perdonar, porque es una cuestión que está en nosotros, ¿no? Entonces, la Biblia aborda varias veces, varios casos donde uno decide. Entonces, Dios decide perdonar al ser humano. Paga el precio de nuestro pecado, pero Él es el que toma la iniciativa para perdonar nuestro pecado. Entonces, en los casos que hemos visto en esta lección, hay una decisión consciente de perdonar. perdonar. Así agregándole ahí a lo que dice el profe Aruldo, ¿cómo nos facilitaría nosotros el asunto, o sea, poder perdonar? Cuando nosotros vemos, hay una parábola incluso, ¿no? Una ilustración en donde, o sea, cuando nosotros somos conscientes de la cantidad de cosas que el Señor nos ha perdonado, el simple hecho de haber venido a morir por nosotros, o sea, esa restauración, esa reconciliación que hubo. Entonces, tú como que puedes, en cierta forma, minimizar esas pequeñas cosas que pasan aquí, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano si todo lo que he recibido de parte de Dios, no? Entonces, creo que eso es una cosa que nos facilita perdonar. O sea, debemos sentirnos muy agradecidos, muy conscientes de todo el perdón y la gracia que hemos recibido de Dios. Y entonces, tenemos la capacidad de perdonar también a las personas que nos han ofendido. Diana, pero mira, qué difícil es hacerlo. Por ejemplo, la lección iniciaba con unas preguntas un tanto complejas diciendo, ¿será acaso que si una persona que aparentemente no merece el perdón, yo lo puedo perdonar? Y que tampoco te lo pide, ¿eh? También, esa es una pregunta que tampoco te lo pide. Sigue haciendo lo mismo. Y de pronto tú lo ves como está causando daño a las demás personas, te causó daño a ti, ¿merece el perdón? Es algo que nosotros no podemos hacer. Naturalmente, el ser humano tiene la tendencia a hacerlo malo. Y perdonar a no perdonarte, para mí mucho más fácil es guardarte rencor que perdonarte. Exacto. Pero es maravilloso lo que hace el Espíritu Santo, porque es algo, un don que el Espíritu Santo proporciona, no nosotros. El Espíritu Santo es el que me lleva a ser sensible a las necesidades tuyas, tuyas, tuyas. Es quien me dice lo que debo de hacer. Sin embargo, de manera natural, yo no voy a sentir el perdón. Pero cuando yo me uno al Espíritu Santo, cuando yo me uno a Dios, Él es el que me da ese sentir de perdonar aún aunque tú no me lo pidas. Yo me siento en paz y es necesario restaurar. Es necesario restaurar. Para la restauración es necesario el perdón. De lo contrario nos quedamos en un camino trunco. Muy bien, quizás déjenme mencionarles dos textos romanos 5, 8. Porque a su tiempo, siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros. Es decir, Él tomó la iniciativa. Lo que mencionó el Maestro, debemos tomar una iniciativa de perdonar, pero también debemos aceptar el perdón. Porque hay personas que no lo aceptan. Hay personas que dicen no, no, no. Y rompen la relación. Entonces, es importante lo que mencionas, pero quizás podríamos aportar diciendo que es una decisión que yo tomo ofrecer perdón, pero también recibir el perdón. Y recibirlo con la intención de restaurar la relación. Que ese es finalmente el propósito. No es perdonar por perdonar, sino asegurarnos que la relación vuelva a ser una relación sana. Quizás yo perdono, pero esa relación no va a continuar porque no va a ser sana. Pero yo otorgue el perdón que el Espíritu Santo me impulsó a dar y también recibo el perdón que el Espíritu Santo me impulsó a dar. Y fíjate Nelson, aquí también cabría decir que puede ser que a veces tú perdones y a ti la persona no te quiera perdonar. Puede pasar, ¿no? Hubo una situación y entonces de las dos partes y entonces tú dices, bueno, yo decido perdonar. Y eso, lejos de beneficiar a la otra persona te beneficie a ti. O sea, hay que ser conscientes de esa parte y estar orando para, como dices tú, en algún momento lograr llegar a esa restauración. Pero puede ser que no se dé, puede ser que no se dé, pero va a ser muy sano para ti, para tu vida espiritual, que tú estés en paz, en cierta forma de decir, yo esta parte ya la tengo resuelta. Muy bien, pues hemos llegado prácticamente a la parte final de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria y me gustaría así que en cortas palabras nos comentaran, compartieran con nuestros amigos, ¿con qué se quedan de esta lección? ¿Con qué se quedan? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, pues por ser la voy a empezar yo. Hay muchas cosas, hay muchas cosas muy bonitas aquí y quisiera mencionar una que no abordamos, pero que se me hace que es muy importante también, que es la que se encuentra en Mateo 18, 15 al 17, que son los pasos que Dios nos dejó para resolver un conflicto. Número uno, si tienes un problema con una persona, oye, fíjate, Haroldo, tengo este detalle, con palabras de sabiduría, aquí entra la otra parte, o sea, voy a ir directamente con él, esperando, llorando y pidiendo a Dios su bendición y si hacemos este primer paso probablemente ahí se resuelva el asunto. Número dos, dice, si no hizo caso, si no te escuchó, bueno, con dos hermanos y si no, bueno, entonces el siguiente paso es ir con la iglesia. En este caso, mencionaba aquí el que se me hizo chistoso, no quiere decir que a medio sermón te vas a parar y vas a decir, tengo un problema, no, con el anciano, con el pastor para atenderlo en una junta directiva, entonces ahí están los pasos a seguir y creo que uno debe ser muy prudente, muy prudente porque a veces, como decía Haroldo también hace rato, el asunto de que hablamos, decimos y quizá en esa rapidez de nuestros pensamientos, de nuestra lengua, podemos hacer una cosa insignificante, un gran problema. Entonces, seguir esas recomendaciones creo que pues es la mejor, la mejor forma para resolver el problema, ¿no? Muy bien. Bueno, en mi caso yo me quedo con la oportunidad que Dios nos da de poder ser restaurados, porque sin dudarlo todos los días cometemos errores, nos ofenden, ofendemos, lamentablemente nos acordamos de las personas que nos ofenden, nos olvidamos de lo que nosotros realizamos a otras personas. Entonces yo me quedo con la parte en donde Dios nos da la oportunidad de ser restaurados a través del perdón. Estamos conscientes cuando Jesús dice, no te pido que los apartes del mundo, no te pido que queden aislados, te pido que vivan en el mundo, pero que tengan la capacidad de saber de que Dios siempre va a estar con ellos. Entonces para mí es importante el entender que me voy a seguir equivocando, no es permisividad, ¿no? Pero me voy a seguir equivocando, pero debo tener la humildad de reconocer cuando me equivoco, la humildad de otorgar el perdón, porque yo ya tuve el perdón, porque Dios me lo ha otorgado. Para que haya una restauración muy bien. Exacto. Y pues, para cerrar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de perdonar. Es muy fácil decirlo, pero hay situaciones muy complicadas que viven las personas, muy complejas, ¿no? Nada más de ofenderte, sino ya van a un asunto más profundo de lastimar físicamente, emocionalmente. Pero Dios, sobre todas las cuestiones, nos puede dar esa capacidad. Y recordar que el perdón, como dijo la maestra, también físicamente nos va a ayudar a liberar esa carga y poder tener salud también física. Ok. Pues muy bien, les agradecemos. Quizás yo quisiera quedarme con este pensamiento que estuve en mi mente mientras he estudiado la lección, y es que Dios quiere la restauración. Dios dio el primer paso para restaurar una relación muy dañada. Y si Dios dio el primer paso, nosotros podemos seguir su ejemplo y aplicar esos principios en nuestras relaciones unos con otros. Porque no hay nada más lindo que vivir felices, que vivir contentos, que vivir en armonía, ¿no? Y entonces quizás no concentrarnos en los problemas, sino en cómo restaurarnos para que esa unidad se dé en el cuerpo de Cristo. Muy bien, les agradecemos por su compañía aquí a nuestro panel que estuvo con nosotros aquí acompañándonos. Esperamos que haya sido de bendición. Los invitamos a que sigan participando de estos repasos de la lección de la Escuela Sabática Universitaria. Que Dios les bendiga y que a través del estudio de su palabra podemos llegar a la unidad en Cristo Jesús, que eso es lo que anhelamos todos sus hijos. Muchas gracias. 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 Gracias.